Decidimos integrar a los chicos porque nos pareció que era una pata fundamental en esto de la elaboración del plan estratégico y por eso nos propusimos hacer una especie de proyecto muy cortito que se los presentamos a las instituciones, niveles secundarios, chicos de quinto y sexto año. Y bueno, fuimos muy bien recibidos por parte de los directivos. Con buena participación también. La verdad que una sorpresa bastante grata porque en la primer prueba piloto que hicimos que fue con el Colegio Nacional, tuvimos la jornada con 150 chicos. Bueno, Gaby, contanos porque sé también que he sorprendido con los resultados. Sí, buen día. Sí, es para tener en cuenta. Los chicos están muy, muy despiertos. Se trabajó sobre un formato que preparó Gisela donde había cinco tópicos y un tópico adicional. Digamos, los tópicos clásicos, qué pasa con la cuestión laboral, el turismo, el ocio, qué pasa con la salud en los jóvenes, el ambiente. Y ellos tenían uno más que era otro para agregar otro tema. La verdad que una visión muy profunda de los problemas de la ciudad. Todo esto está orientado a la visión de los jóvenes hacia la ciudad. Entonces han planteado cuestiones muy, muy concretas. Yo te digo, el formulario era una hoja A4. Todos los grupos entregaron llena de arriba abajo. Así que ahora viene todo un trabajo de depuración. Vamos a juntar todo eso en un solo diagnóstico, que es el que corresponde al ENSAC. Vamos a volver al colegio, vamos a charlar con ellos. Y el mismo esquema lo repetimos en las otras tres instituciones que nos faltan. Estamos hablando del comercial, del colegio técnico. Y la de Antaligieri. Pero bueno, si uno realmente, el nivel de satisfacción nuestra del equipo que estuvo, éramos ocho del equipo municipal, acá estamos solamente tres. Pero realmente la forma en que trabajaron, cómo se engancharon con esto y las propuestas que hacen realmente es alentador, ¿no? Porque a veces uno piensa que por ahí los jóvenes están medio dispersos o por ahí ocupados en otras cosas no tan importantes. Capaz que sí, como fuimos nosotros cuando éramos jóvenes. Exactamente igual. Pero realmente una visión crítica estupenda. Doctor, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo son los pasos a venir? Además de encuentro con otras escuelas, vendrá más encuentro con instituciones, ¿no? Sí, exactamente. El plan prevé varios pasos. Pero bueno, esto de integrar a los jóvenes es fundamental. Estamos hablando hoy de la integración de lo que son los jóvenes. Y esta primera prueba piloto se va a llevar a cabo en otros colegios secundarios. Y esperamos encontrar ya, nosotros levantamos la expectativa ahora porque el nivel de profundidad con el que trabajaron y compromiso los chicos fue muy interesante. En un rato profundizaron cada uno de los temas y pese a que trabajaron individualmente se vio una conexión también de los problemas que hay en la ciudad y las soluciones que ellos proponen. Muy interesante. Y además surgieron temas, por ejemplo, como la violencia de género que hoy está en todo el país. Ellos también lo ponen como que tenemos que trabajar sobre eso. El tema de deporte salió, es muy interesante. Lo que es salud, educación sexual. Así que muy interesante.